A Luis César San Pedro también le hemos preguntado sobre la famosa huelga, pero el míster, como siempre, se mantiene al margen. Yo creo que soy un ignorante, porque realmente tengo que saber muchas cosas para emitir una opinión sobre algo. No sé cómo va a discurrir esto, pero bueno, al final habrá que jugar la competición, habrá que cumplir con el calendario, y no sé si esto va a durar, si va a acabar el 7 de junio la liga, si va a acabar el 7 de junio y habrá parón y tenemos que jugar los miércoles o los jueves. Y bueno, a mí casi que me da igual. El entrenador no quiere hablar de huelgas y ha preferido centrarse en el partido frente al Zaragoza en la Romareda. Zaragoza tiene una manera de jugar, una manera de defender, una manera de atacar, nosotros tenemos la nuestra, y buscamos por dónde contrarrestar su juego, que se cumpla el nuestro, a ver si después hay las individualidades, a ver cómo estamos a nivel individual, si estamos bien, si somos capaces de anular a sus jugadores, si ellos no están tan bien. En las dos últimas salidas, ante Leganes y Osasuna, el Alba no solo no sumó ni un punto, sino que además tampoco ha dejado buena imagen. Luis espera revertir esa situación. Espero un buen Albacete y espero a través de ese buen Albacete traer puntos para la ciudad. Pero bueno, esto es como es. En las dos últimas salidas lo hemos ganado y esperemos que esta vez sí que haya puntos. El Mister, que tuvo una charla con sus jugadores el pasado miércoles, nos ha explicado que les ha dejado claro que no quiere relajaciones. El Alba, con 44 puntos, aún no está salvado. No es más, no he hecho públicamente al acabar el partido que no estábamos salvados. Y si le he explicado el porqué, ¿no? Esto que le he explicado esta semana lo sé yo desde hace mucho tiempo. En cuanto al equipo que puede presentar en la Romareda, Luis no planea cambiar de sistema y el once, pues aún lo está dudando. Igual hago dos cambios, como no hago ninguno, como hago uno. Depende. No lo tengo decidido. Hay cosas que dejo para última hora, ¿sabes? El partido, les recordamos, es el domingo a las seis y cuarto.